Yo que siempre estoy callado, que nunca digo nada, que todo me da igual Tú que haces y deshaces el viento y la marea, un día no podrás y llorarás Yo, humilde entre humilde, pobre entre los pobres, un día le diré Y al viento, yo le diré al viento, que derribe mi vida, comenzaré de nuevo Al viento y a mi madre, que está en el cielo Y con ella, yo volveré Al viento y a mi madre, que está en el cielo Y con ella, quiero volar Hola, mi madre sí que me trataba bien Hoy me siento un hombre nuevo, un hombre que ya es libre, ya todo me da igual Sigo humilde entre humilde y pobre entre pobre, pero feliz sin ti Nadie me mandará de nuevo, ni cadenas que apriete, ni voluntad de hablar Libre, yo quiero ya ser libre, no tengo ya dinero, pero feliz y libre Al viento y a mi madre, que está en el cielo Y con ella, quiero volar Y con ella, quiero volar Y con ella, quiero volar Al viento y a mi madre, que está en el cielo Y con ella, quiero volar Y con ella, quiero volar Y con ella, quiero volar Al viento y a mi madre, que está en el cielo Y con ella, quiero volar Y con ella, quiero volar Y con ella, quiero volar